En alguno de los proyectos podríamos interpretar el tratamiento de la gran escala como voluntad de monumentalizar la técnica, pero solo en la medida en que intentamos el edificio como una máquina social o dicho en otros términos un condensador social potencialmente cambiante como la realidad que se incorpora y en particular territorio en el que se ubica. Hay en determinado momento cierta, casi se apunta a una cierta monumentalización de la formalización técnica, pero creo que se refiere fundamentalmente a la misión que el proyecto tiene con respecto a la realidad y me parece que solo en la medida en la que se convierte en lo que diríamos un poco entre comillas para no convertirlo en un instrumento tan fuerte, en una máquina social o un condensador social, es en el sentido, una máquina de transformación social, es en el sentido que nosotros podemos entender que esta tecnología se vuelve abarcadora. Resulta también, perdón, resulta relevante también la misión, y a esto es a lo que me refiero como el párrafo final, resulta relevante también la misión que los proyectos transmiten. Es cierto que por momentos parece ubicarse en una dimensión especularía, ocasionalmente abiertamente utópica, pero entendemos en la Facultad de Arquitectura de la Católica que es opción, entendiendo la lucidez, que vale en los talleres de proyectos y carreras. Después de todo, es preciso aprender a pensar en grande al final de la formación, si aspiramos a que luego en la vida profesional, cualquier intervención, por pequeña que sea, lleve a implícita la voluntad de transformar la realidad. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la invitación para presentar el libro que también he conocido hace unas horas. A ver, yo vengo en la presentación de la Dirección Académica de la Responsabilidad Social de la Universidad. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a entender, fuera del contexto universitario, que la responsabilidad social tiene que ver con apoyo humanitario, situaciones de emergencia, o de vulnerabilidad, o de pobreza. Para la Universidad Católica, esta dirección, que es justamente la dirección académica, el objetivo es justamente, voy a tomar algunos términos para empezar a arreglar un poco, la formación de sujetos éticos políticos en la universidad. Eso es un trabajo bastante ambicioso de parte de la dirección, y eso implica, por supuesto, tener un pensamiento crítico y dejar de tener una situación pasiva respecto de pensamientos, saberes, conocimientos, que usualmente en el modelo universitario es muy marcado, en el modelo universitario, el tener que seguir modelos académicos. En primer punto, yo voy a empezar un poco más general. Justamente para que la universidad pueda ampliar su gana de investigación, pueda realmente aportar propuestas, prácticas académicas, transformativas, transformadoras, la única manera es justamente en contacto con la realidad. Entonces, lo que nos gusta desde la dirección de responsabilidad social es apoyar ese tipo de proyectos, ese tipo de investigaciones, de propuestas, de los estudiantes con los profesores, porque son, digamos, los únicos momentos donde realmente se puede romper con esquemas hegemónicos, que sabemos muy bien, porque es una de las cosas que hemos aprendido en la dirección de responsabilidad social, en el mundo de arquitectura, que es necesario contraponer el conocimiento de la realidad, si no, muchas veces nosotros vamos a diseñar cosas que no son plausibles ni transformadoras. Simplemente vamos a repetir, a repetir, a repetir. La dirección de responsabilidad social, por esta razón, cuenta con un conjunto de escenarios desde hace 10 años, aproximadamente, con un conjunto de escenarios donde estudiantes y docentes puedan realizar este tipo de proyectos. Y en algunos casos llevarlos a cabo, realmente el proyecto, digamos, se materialice. Yo, por eso, 10 años trabajando con la comunidad de arquitectura en una serie de, en uno de los libros, si yo creo que es el próximo libro que va a salir también, en los 10 años, que saldrá muy bien. Seguiremos apoyando la publicación de esos libros, porque, bueno, en fin, en realidad, ese es uno de los temas que nos interesan, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hemos aprendido en esta lógica de difundir este tipo de proyectos y generar espacios, contarle espacios a universidades en zonas de, digamos, la cuna, valles de la costa, distritos en la selva, es principalmente la relación que se tiene en el caso peruano, que es una relación muy particular que se tiene con el territorio. Digamos, si algo nos caracteriza, desde que ustedes abren un libro de un cronista o una de las primeras copilaciones de bibliología, de libros españoles al llegar, lo primero que ustedes van a encontrar es cómo las divinidades, en primer lugar, son territoriales, no sé si ha pensado hablaros de Pariacaca, por ejemplo, es una divinidad territorial, las divinidades son territoriales, y en segundo lugar, que su gran poder, el poder de una divinidad, cuando se enfrenta con otra, por conquista territorial, la secama, por ejemplo, que cuando se voltea, es que tienen la posibilidad de transformar el territorio. Es algo clarísimo. Si ustedes, por ejemplo, viajan a una comunidad campesina, pobre, en la sierra, en el Perú, ustedes van a encontrar que hay trabajos de construcción en ese momento, que se está transformando en la plaza mayor, que se está generando un nuevo momento. La necesidad de transformación de la realidad está, digamos, muy, es constante. Es cierto que es caótica, violenta, desbordada, pero es vital. Es porque siempre nosotros pudiéramos sentir que nuestras ciudades y nuestros pueblos están en permanente transformación, y una transformación poco planificada, no diseñada. Creo que justamente ahí es donde aparece esta corta posición de los proyectos que están aquí, que me parece muy interesantes, con la realidad. El territorio, el espacio, al hablarse de transformación, significa, y también se había puesto en la producción, había pasado mucho, había hablado de la posibilidad de inscribir, no de inscribir, sino de inscribir. Y los territorios siempre están, de alguna manera, en una relación de inscribir nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos e inscribir el territorio. Esa es la relación que nosotros establecemos con el espacio. Los espacios, a nosotros nos marcan, las casas donde hemos crecido, donde hemos nacido, determinan cuántos pasos tenemos que dar para algún lado, si nos tenemos que agachar. Ustedes van a la sierra, también las casas son muy pequeñitas, las puertas son bajas, uno tiene que tener un movimiento corporal, hay que tener un movimiento corporal particular. Para poder, eso va marcando nuestro cuerpo, dónde está la cocina, dónde está el territorio, si el baño está dentro o fuera de la casa. Son relaciones que nosotros vamos estableciendo como en el espacio, pero que el espacio va a marcar en nuestros cuerpos, pero que nuestros cuerpos también van a marcar en el espacio al transformarlo. Por ejemplo, cuando hay la celebración de una fiesta patronal, el territorio va a estar señalado, va a estar marcado, va a tener una serie de lugares que se van a vestir, revestir, e incluso van a haber pequeñas construcciones para que nosotros podamos saber en cuáles esos lugares nosotros nos vamos a comportar de qué manera. Piensen nada más en una procesión, si ustedes se sienten muy limeños, piensen en la procesión del señor de los finales y en todos los lugares donde hay que detenerse y qué acciones hay que tener. Esa es una manera que nosotros inscribimos en los territorios. Una de las cosas que a mí me ha parecido muy interesante de la muestra es notar que en todos los casos, salvo el cementerio, el territorio estaba siendo modificado. En todos los casos, en los maestros, en las coquetas, ustedes pueden ver que no es el edificio solo, no es una materialización de la construcción, sino siempre en vínculo con el territorio y el territorio está también transformado. de hecho, algunos de los proyectos son específicamente eso, tienen ese fin, comprender el río Riva, transformar el territorio, marcarlo. Estaba pensando que eso está vinculado por lo tanto con nuestras emociones, con nuestra gloria y estaba pensando también en los cuerpos que se estaban ofreciendo en las maquetas y en los planos, en los diseños, porque en algunos casos por el truco hay convivencia de personas con animales. En este proyecto me ha parecido muy interesante porque la propuesta, digamos, justamente con su propia narrativa, su propia versumilitud, lo que está planteando son como edificios por donde circulan animales. Es, digamos, una proyección, digamos, muy interesante, ¿no? Está también el tema de la cárcel, está el cementerio donde los cuerpos no se van a mover, van a estar fijos, mientras que sí van a haber los cuerpos que van a circular y que van a circular de manera virtual. Entonces, estaba pensando en hasta qué punto, digamos, en el libro no aparece necesariamente el tema con la palabra cuerpo, la culturalidad, aparece la palabra humano como uno de los, como una de las influencias, ¿no? La influencia humana. Pero en realidad todo el tiempo, todos los proyectos están planteando una nueva manera de relacionar a través del diseño arquitectónico la relación de los cuerpos y las personas que lo habitan con el espacio. me parece muy interesante por ejemplo el proyecto de Alison Reategui Atrapaniebla Habitado que me parece que es como el caso más extremo de cómo utilizar al máximo esta relación entre los cuerpos, el territorio, el espacio, porque ya acá no solamente estamos hablando del territorio, estamos hablando también ya de todo un ecosistema que se está generando aquí, ¿no? Y eso tiene que ver con texturas, con transformaciones, el tipo de cuerpos que se han utilizado también en estas propuestas que ustedes van a encontrar, porque otra cosa que ha sido muy importante Luis mencionaba que dentro de las propuestas o estrategias pedagógicas estaba lo interdisciplinario, porque se habla de escritura, se habla de música, pero estaba pensando porque se nota que también está, también hay una propuesta cultural, también hay una propuesta cultural que me parece también muy interesante, muy valiosa, pero realmente nosotros no le prestamos atención a esos temas, porque también tenemos ideas muy desequilibradas acerca de intercultural, usualmente en la academia se tiende a pensar que las culturas son sagradas y que hay que dejarlas en una caja de cristal y que no hay que tocar cualquier cosa que nosotros podamos va a intervenir y va a cambiar y va a afectar, pero en realidad las culturas siempre están en contacto unas con otras y me parece interesante la propuesta que hay aquí, no sé si porque aumenta más esa noción de caos, quizás porque también de alguna manera está planteando una narrativa que es visual, que no está realmente a través del tema de los cuerpos no estaban mencionados y sin embargo está todo el tiempo solo en la parte visual, inscritos en la gráfica de los territorios es fundamental ¿por qué pienso tanto en los cuerpos? porque en realidad la arquitectura con sus transformaciones lo que nos transforma son las emociones porque la arquitectura y con eso ya voy a cerrar regresando a lo primero que había mencionado está vinculada a la melodía si nos inscribe el cuerpo y nosotros inscribimos el espacio obviamente nuestra gloria está íntimamente ligada de hecho cuando usted va caminando por una calle y sienten que hay una casa que ya no está y ahora va a ser caminado por un edificio de pronto los invade incluso una suerte de falsa nostalgia como si hubiesen habitado la casa como si siempre se hubiesen percatado de la casa como si lo hubieran observado pero en realidad no es tan es una sensación un colectivo de nostalgia que aparece en ese momento ante la posibilidad de transformación e inmediatamente nosotros vamos a incluso llegar a inventar un recuerdo donde amigas hacemos esas cosas a veces inventamos un recuerdo con tal de tener una narración acerca del espacio que nosotros recorremos constantemente yo por eso desde la dirección de responsabilidad social estamos muy contentos con estas propuestas los trabajos que nosotros realizamos en la dirección usualmente son también en esos escenarios son interdisciplinarios interdisciplinarias porque trabajamos muchas disciplinas juntas conversamos dialogamos y es justamente en estos diálogos y a veces en esas discusiones y a veces en algunas contraposiciones donde es cierto que se lleva al límite la propuesta de una disciplina pero es la única manera en que nuestros estudiantes van a poder realmente sentir que pueden aportar yo creo que esa es una característica de los estudiantes que han pasado de la arquitectura que como nosotros nos hemos visto hoy y luego de empezar han tenido pues una seguridad de sí mismos sobre sus proyectos que a nosotros nos parecen muy interesantes que llegan y que llegan siempre con propuestas aceptar los retos no es una cuestión de la actitud que tienen los estudiantes de la arquitectura y realmente nos gustaría que la compartieran eso eso es todo muchas gracias gracias yo también que no 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 felicitar la felicidad de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad son unas aparentezas sobre lo que veo en la muestra que no sea necesaria para poder tener la muestra y ver el libro y luego dos ideas que no no sé si desarrollo pero comento en el primer contexto del siglo entonces lo primero es que estamos viendo proyectos de fin de carrera y para nosotros somos arquitectos esto parece una naturalizamos absolutamente lo que es un proyecto de la carrera que pensamos que están iniciando de conciencia en la realidad y en realidad un proyecto de fin de carrera es un objeto absolutamente técnico que está hecho por un especialista y está en principio dirigido a un especialista y yo creo que esta muestra a pesar de que es amable y es un visitante debe ser en la seguridad una muestra especializada porque finalmente está escrita en códigos de un arquitecto para comunicárselo y lo conocer a usted me parece ese es un filtro importante porque muchas veces podemos correr el riesgo o un voluntarismo bien intencionado de pensar que cualquier forma de representación que es un arquitecto está dirigido a todos o que se sabe el mismo diálogo con los clientes con la actividad con la sociedad y creo que el solo hecho de publicarse por el solo hecho de ser en una realidad no lo gobierne necesariamente de nombre son productos son dibujos son maquetas son cosas que envían como productos técnicos para poner una imagen con eso es como si alguien hace su tesis de filosofía y sustenta su tesis de filosofía lo que estamos viendo acá es el texto de la tesis de filosofía no estamos viendo el libro adaptado para la comunicación en serio son objetos de concentración técnicamente de la tesis de filosofía dicho eso me parece importante para hacer algunos comentarios sobre este libro y sobre esta muestra sobre la condición del experimentar en los proyectos de este taller cuál es el lugar del proyecto obviamente o cuál una cosa que me ha llamado la atención de esta muestra es que cuando uno discute con los alumnos uno ve como una sucesión de autores y es curioso como tanto en el libro cuando en la muestra hay una cierta fusión de la autoridad y creo que eso es una una señal de de que hay algo que se está acercando positivamente yo creo que cuando pienso en el proyecto pienso un poco en las ideas que desarrollaba la show en relación a la voz narrativa versus a la voz narradora en una novela o en una pisa de teatro siendo la voz narrativa esa cosa que subyace y que para él desarrolla esta idea de lo que es el proyecto versus la persona que está hablando de distinguir ese espacio de escasión y que él describe como un lugar siempre vacío y siempre representante como un lugar atópico y perforo y debería decir exactos cosas propiedades son las palabras que lo voy a usar en contra de la democracia como palabra y otro comentario en función a este lo que llamo el lugar de la voz narrativa o el lugar que yo creo que es el lugar del proyecto tiene que ver con con algo que también desarrolla esta idea de lo dentro que no hay nada que ver con la neutralidad en esta idea del sujeto ético-politico que está ahí en la que existe de manera decidida y que esta neutralidad para pensar mantenerlo en un sitio que creo que está muy cerca de la solución que encuentra a Dante para operar en el mundo ante la imposibilidad de estar fuera del sistema y esta posibilidad del sistema de cualquiera que estuvo en contra es una actitud de ese aspecto y él inventa esta palabra rarísima y creo que es muy parecida a la idea de lo que es la transformación que es la la solución de ser de la innomperosidad de su mundo y tal vez no sea lo mejor pero es así entonces quería decir esas cosas antes de leer el principio es lo que se llama 20 escrituras hipertómicas siempre es difícil o demasiado fácil asociar la palabra utopía a la arquitectura y sobre todo a los proyectos de arquitectura fácil es la medida y que ayuda a desplazar la interpelación y la posibilidad de cambio ahora difícil porque nos puede ayudar en muchos de mundos mejores nos hace decir que ese mundo y sus condiciones no tienen lugar que pensarlos y que claudicar o al menos suspender el topo el lugar concreto de su posibilidad qué relaciones otras al desplazamiento o a la suspensión pueden establecer utopía y realidad es posible para la arquitectura localizar la utopía hacerle espacio ponerle a disposición un vacío pienso que sí es más creo que la arquitectura corta en esa dirección a condición de no confundir el lugar neutro de la potencia con la isla imaginaria de Tomás interrogado sobre las formas de la cura psicoanalítica el filósofo Pierre Marshall explicaba que hay dos formas básicas de entenderla a través de dos imágenes muy sencillas la primera supone la existencia de un nudo en el origen porque ese nudo es posible de ser ubicado y desatado una vez desatada la cuerda la vida de la realidad del paciente quedaría liberada lisa neutra la razón si encuentras la razón del trauma vuelves a ser un papel en blanco la idea como de la psicología de la nutrición por otro lado está la idea de imaginar que existe un tejido en tensión que duele y en donde la tarea del analista es ayudar a aligerar una trama aflojar nudos hacer espacio pero sin desejar el mal regresar un papel grande es imposible desde esta perspectiva se entiende que una vida no vuelve nunca al estado de hilo o de papel y que las tramas y los nudos que la constituyen solo pueden transformarse no vuelven pensado solo pueden pensando estas imágenes uno podría describir y categorizar gran parte de los proyectos de la arquitectura y sus actitudes además de la relación que establece no nos entre utopía y realidad pienso en la segunda imagen como propiamente arquitectónica y propiamente histópica como potencia en el mismo lugar donde se identifica un nudo tensión se encuentra al menos parcialmente la solución y esta tiene que ver con una regulación espacial hacer espacio dejar lugar y constituir un vacío los proyectos de Gonzalo los proyectos de Gonzalo y su mirada situaciónista podrían leerse desde este punto de vista lo que hace tan potente su trabajo es su proximidad con lo real es la palabra utopía admitida solo como un corte de lo real en su máxima intensidad un proyecto y una operación en lo real una operación con esta visión requiere una escritura particular una escritura que tiene como condición necesaria ser transversal para lo que podríamos llamar condiciones contextuales y a los requerimientos proyectuales se construye para colocar en un ritmo plano información condición acción proyecto y desde ahí funciona a la vez como un contenedor y como un cuchillo contiene disección a la vez que lee la realidad posibilita un proyecto otra condición de esta escritura es entenderse justo antes de que el proyecto pase a ser instrucción demostración o imagen como una esta escritura no comunica el proyecto a lo más permitiría leerlo sino que posibilita sino que sobre todo permita pensarlo en simultáneo a otras multiplicidades una escritura que requiere ser hipertópica no solo con la máxima instrucción simultánea adecuada en una acción proyectual sino que en su insistente afirmación del lugar y de su urgente necesidad posibilidad y realización los proyectos que forman parte de ICTC pueden ser vistos desde esta perspectiva como estructuras hipertópicas y de manera profesional algunas de ellas como estructuras radicalmente atópicas me refiero exclusivamente al proyecto de esta escritura como operaciones en lo construido esperan hacer espacio a la potencialidad antes que al deber ser de la necesidad pero sobre todo a la voluntad y a la contención de la libido en el que está tan cuestionada por la verdad y que acecha disciplinadamente la necesidad neutra alterada la necesidad y que acecha una otra documentación pero antes de documentar el auditorio quería insistir en el agradecimiento a Kemi Giga la calidad gráfica del libro se debe absolutamente a su trabajo, dedicación y sufrimiento tanto del libro como de la muestra y también a todos los alumnos del PC que han hecho posible que el taller exista y de alguna manera con este trabajo conjunto empecemos a, es un proceso, un trabajo conjunto que ha permitido que encontremos cosas interesantes que decir y son esas cosas interesantes las que hemos intentado explicar tanto en la institución como en el libro que ahora presentamos también muchas gracias, mañana nos ha servido, muchas gracias por todo este proceso pago e interesante no sé si el auditorio quiere hacer un comentario para no hacerlo hace un poco de preguntas, comentarios creo que hay una de las cosas que nosotros hemos encontrado en los alumnos que... como decía, es una suerte de, podríamos decir, de inscripción casi corporal de una serie de preocupaciones que no nos esperábamos creo que esto es muy importante señalarlo porque muchas veces se piensa en la enseñanza como algo que se construye desde el profesor que pone las condiciones y luego los alumnos que las asumen yo creo que en alguna medida el proceso ha sido inverso nosotros nos hemos encontrado con un grupo de alumnos que al abrir la posibilidad de que elijan sus temas y que elijan los lugares, que elijan los programas nos hemos dado la sorpresa de que había muchas cosas que construir para poder acompañar ese proceso de descubrimiento entonces para nosotros eso ha sido un aprendizaje realmente, justo a rato, traumático y creo que esa suerte de sensibilidad que los alumnos de nuestra facultad tiene en la institución es una sensibilidad que se ha construido a lo largo del tiempo que vamos subiendo cursos y talleres de una manera que tal vez no siempre se nos hace tan evidente a los profesores yo creo que hay una sensibilidad particular que yo, mi hipótesis está construida a partir de la tercera universidad